Hoy te enseñaré cómo retirar las ganancias de Fiverr a Paypal ¿Cómo vamos a realizar el retiro? Por Paypal, como les expliqué Entonces, ¿cómo harían ustedes el retiro? Simplemente le harían clic acá Como ustedes pueden mirar qué cuenta Paypal tienen Porque de pronto no se acuerdan ni su cuenta era antigua O cuando la registraron ni siquiera se acuerdan si ya habían configurado esa parte o no Van a dirigirse a la parte de su perfil y acá donde dice configuración van a darle clic Vamos a esperar que cargue Entonces acá en la parte del pago, en la información van a darle clic Y se van a fijar que dice Paypal para retiros Acá en esta sección, ¿cierto? En esto que estoy mostrando acá Es donde va a aparecer el Paypal que ustedes tienen para hacer el retiro En mi caso, este que está acá Que ustedes realmente no lo van a ver Es en el que yo voy a retirar las ganancias Ustedes tienen que verificar que esa parte esté bien Si no lo tienen, pues lo agregan Pero listo, una vez verifiquen esa parte Nos vamos a regresar a la parte de Llegas ganancias ¿Cierto? Y vamos a darle en retirar para que ustedes vean Cómo es el proceso de retiro Entonces vamos a darle en retirar Simplemente le tienen que dar clic acá para que funcione Y va a aparecer lo siguiente Aquí ustedes deben revisar que la información esté correcta Recuerden leer muy bien antes de darle en confirmar Es súper importante porque no pueden deshacer esta parte Entonces, en mi caso Voy a transferir a una cuenta de Paypal Acá aparece el correo Me aparece, pues no aparece completo en realidad Ustedes tampoco lo van a ver completo Porque yo suprimo esa parte Pero si la ven, tampoco les aparece completo Aparece la primera y la última letra Como para darles una idea cuál es Y acá el monto que voy a retirar En mi caso son 44 dólares Acá pueden cambiar la moneda Si quisieran hacerlo Pueden darle clic acá, ¿cierto? Y pueden quizás seleccionar otro tipo de moneda En mi caso manejo el dólar Así que voy a dejar el dólar Vamos a darle a guardar Pero si ustedes quisieran euro o eso Podrían mirar esa parte Yo realmente nunca he manejado el cambio de divisa ahí Así que voy a retirar en dólares Y deben leer esa parte Lo que les indiqué al inicio Si no saben inglés Lo recomendable es que traduzcan con el traductor Que viene por defecto en Google Chrome ¿Y qué les dice? Las tarifas de conversión de moneda están incluidas Tenga en cuenta que los retiros están limitados a 5.000 por retiro Y no se puede deshacer Por eso les indicaba ahorita que tuvieran cuidado con esa parte La transferencia de fondos puede demorar hasta 7 días hábiles Su banco procesador de pagos puede aplicar tarifas adicionales Listo Una vez ustedes ya han leído esa parte Y están de acuerdo ¿Qué van a hacer? Darle en confirmar y retirar Entonces vamos a darle clic Vamos a esperar que lo procese Y nos apareció que listo Ya está en camino Entonces como les indiqué Acá parece que puede demorar hasta 7 días Como les indiqué no Como nos indicó la misma plataforma Decía esa parte Los fondos deben llegar a su cuenta Dentro de los 7 días hábiles Pero como en mi caso escogí Paypal Normalmente o como siempre me han llegado a mí Son los pagos inmediatos automáticos Por lo menos como yo ya había cobrado Los pagos llegan de 1 Entonces por eso les había indicado el saldo que tenía acá Que era 27.77 dólares Entonces se supone que deben llegar 44 Vamos a recargar la página A ver cuánto tenemos Y efectivamente si se fijan Me aumentó el saldo Y acá dice que recibí 44 dólares de Fiver Vamos a darle clic Y así de simple es que ustedes pueden retirar el dinero de Fiver Muy fácil, muy sencillo Como se dieron cuenta el proceso fue bastante, bastante simple Entonces vamos a actualizar a esta parte Vamos a dar clic en ganancias Ya debería desaparecer esta cifra de acá Porque ya lo retiramos Vamos a pasar esto en inglés Para que no haya desconfiguración Listo, ya se ve bien Si se fijan ya no me aparece nada para el retiro Y acá aparece que retiré 44 dólares Y esto era lo que les indicaban Ahora el botón ya aparece como opaco ¿Por qué? Porque precisamente ya no tengo nada para retirar Entonces ahora puedo volver a activar los anuncios Si quisiera volver a trabajar Comenzar a recibir pedidos Y de nuevo el mismo proceso Si recibo un anuncio Si recibo un pedido Lo entrego Cuando lo marquen como completado Debe pasar 14 días de seguridad Para que el dinero que queda acá Pase a esta sección Acá hay una duda que muchos tienen Y es porque Por ejemplo El mínimo Digamos de un anuncio Es 5 dólares ¿Por qué aparece 4? Por ejemplo acá Porque Fiverr se queda con el 20% Y el 20% de 5 dólares es 1 dólar Es por eso Y acá aparece 8 Porque era un pedido de 10 dólares Y el 20% son 2 dólares Y es por eso Que digamos que no aparece 5 y 10 Sino 4, 8, 8, 8 Porque esa es la comisión Que cobra la plataforma ¿Vale la pena usarla? La verdad sí Como ustedes pueden ver Acá hay una ganancia considerable Esto no es de este año Eso ya es de hace rato Realmente yo usaba esta plataforma Yo la he usado durante varios años Últimamente No tengo como tal anuncios O digamos que no estoy enfocado en esto Porque estoy enfocado en otras partes Como han visto en la parte de los blogs E ingresos por otro tipo de fuentes Pero es una plataforma que recomiendo Y de hecho voy a hacer un curso acá en el canal En donde hable más a fondo de esto Porque hay digamos oportunidades muy interesantes Como ustedes pueden ver acá Por ejemplo Por dar un ejemplo rapidísimo Vamos a dar clic en la parte de Vamos a irnos a la parte de programación Que es una parte que mueve bastante dinero Entonces vamos a irnos a esta sección Y acá ustedes pueden ver que hay diferentes anuncios Hay para todos los gustos Si les interesa saber más acerca de este tipo de anuncios Cómo ganar dinero Cómo crear un buen anuncio Déjenlo en los comentarios Y con gusto les ayudo Entonces por dar un ejemplo Miremos Uno que tenga hartas calificaciones Como este Entonces si ustedes se fijan acá Esta parte es la calificación que tiene el vendedor Que son cinco estrellas O sea en promedio En promedio no 243 personas lo han calificado Y mantiene una calificación de cinco estrellas Es decir Es un vendedor bastante bueno Y si se fijan acá Es un vendedor nivel 2 Y tiene cinco pedidos en cola Es decir Tiene cinco pedidos pendientes En este momento de entregar En los que debe estar trabajando Acá ustedes pueden ver que FIBER maneja como tres Digamos Maneja como tres paquetes Acá le llaman básico, estándar Y este último Que según esto dice prima Pero esto no tiene Debe ser premium Por eso es que no me gusta mucho usar el traductor Porque Digamos que no siempre pone las palabras que son Y listo Entonces acá las personas ponen En el precio que deseen Si se fijan El vende el paquete básico A 15 dólares Y queda Lo que ustedes ven acá Por 180 Esta parte Y por 500 Esto Más adelante haré un video Evaluando realmente este tipo de anuncios Espero este video les haya servido mucho Si tienen alguna duda O son nuevos en esta página Recuerden que les dejé el enlace En la descripción Para que puedan registrarse Si tienen cualquier inquietud No duden en preguntar Que con gusto les ayudaré La idea de este canal Es que entre todos aprendamos Y lleguemos a alcanzar La libertad financiera Pero con métodos reales Porque como les indiqué En un principio Esta parte no se llega De un momento a otro Y tampoco es fácil No es como los pintan Muchos youtubers Que ustedes crean un anuncio Y ya van a empezar A lloverle los pedidos No es así Si fuera así Todo el mundo lo haría Y todo el mundo se llenaría de dinero Depende de lo que ustedes vendan De su parte diferenciadora Y lo que puedan realmente Ofrecerle a su cliente Si ustedes ya tienen Una comunidad detrás Claramente es mucho más simple Vender un servicio Pero si son unos novatos Y quizás no tienen ni experiencia Va a ser mucho más complicado Pero es posible Mi idea tampoco es Ser negativo Y decir que no lo van a poder Claro que van a poder Y precisamente Por eso voy a crear el curso Para que Curso gratuito Acá en YouTube Para que ustedes puedan Realmente aprender lo básico Como realmente crear un anuncio Que llame la atención Y que pueda conseguir Algunos compradores Gracias por ver mi video Recuerden darle like Y suscribirse al canal Si quieren aprender más métodos Con los cuales ganar dinero en internet Si tienen alguna sugerencia Déjenlas en los comentarios Gracias Adiós ¡Gracias!